Seguridad al día Hola, bienvenidos a Seguridad al Día Mediante labores de registro y control en el municipio de Florida Blanca la Policía Metropolitana de Bucaramanga logró la aprehensión de un adolescente de 17 años quien llevaba consigo 700 gramos de base de coca Personal del Grupo de Operaciones Especiales de la Metropolitana de Bucaramanga mediante patrullajes por el sector del asentamiento Humano Villa Esperanza observaron a una mujer que al notar la presencia policial emprendió la huida arrojando un bolso hacia una zona boscosa siendo interceptada más adelante por los uniformados quienes al registrar dicho elemento fueron encontradas 400 envolturas con base de coca listas para su comercialización A los jóvenes se están utilizando muchas veces para portar la droga porque tienen de punto algunos beneficios el tratamiento judicial es diferente y en otras ocasiones por su misma condición de ser menor los padres de familia, los adultos los utilizan para disfrutar y tener ganancias también La menor aprehendida fue dejada a disposición del Centro Especializado para Adolescentes donde le definirán su situación jurídica En lo que va corrido del año se ha logrado la captura de 591 personas por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en el área metropolitana Es una lucha frontal que tenemos contra el tráfico local de estupefacientes lógicamente todos los delitos, pero este es un delito que afecta mucho la percepción de seguridad es un delito que la gente todos los días se queja hacia nosotros porque hay mucho menudo involucrado, hay mucha gente consumiendo hay mucha gente traficando con este tipo de productos y estamos de frente con ellos Gracias por ver el video